¡Hey! ¡Hey! Ahí para la gente que no haya visto este ROMHACK Hombre, está, está bellísimo Está artístico el rollo, la neta Y lo creó Jeff Asch Es el mismo creador que hizo His, eh, copia adaptada Y también hizo el ROMHACK de Mario 64 Quarpet Worlds Pero se canceló, lastimosamente se canceló A ver, vamos a jugar a SM64.Z64 Un ROMHACK por Jeff Tastic A ver, todo normal Más o menos Aquí está todo vacío, está todo desolado Todo abandonado, pues ¿A dónde fueron los árboles? Eso me pregunto yo Ni siquiera tenemos HUD, H-U-D O como le digan ¡Eh! ¡A la primera! Tampoco hay vidas aquí No está el cubito este de la O sea, con hacer ese simple cambio De todo más solo, más Abandonado Aunque se escuchan algunas aves Eso sí, vamos Vamos al castillo Y completo silencio Nada más, pues hay una puerta No hay, no hay más No hay más aquí en el castillo Vamos a ver, ¿qué es esto? Uhhh Pues nada más tenemos a un lugar A donde ir Ni siquiera hay letreros O sea, no hay nada Directo al punto A Bobom Objetivo Colección a la estrella Directo al grano Está una versión un poco más alentada De la canción Pero en sí pues es el mismo Layout A ver Eh, todavía sigue funcionando Los puentes colgantes de Babilonia Nada más que está como que más rápido Más apresurado, ¿no? Vamos a ver No hay teletransportador No nos caen burbujas No hay para el cañón Embargaron a la pitch No No hay estrella del chinchón No hay chinchón No hay árboles Tampoco acá Tampoco hay aquí el switch este Las flechitas Que nos dicen que pues para afuera Pero nosotros somos Somos rebeldes Ni siquiera hay bolas rodando O sea, no hay nada O sea, con solo hacer esos cambios minuciosos Ya nos da como Uy La espinita de que Algo va a pasar Ni siquiera hay cañón aquí Ni aquí hay entrada del cañón Nos siguen diciendo que nos vayamos Nos siguen diciendo Vete de aquí Largo Vete para atrás No quieres enfrentarte a esto Pues en sí la skybox sigue siendo la misma No hay ray Bobom Ahí está Primera estrella Ahí está la pantalla de título Sin el Godard Sin la cabeza de Mario pues Entremos Ok Aquí había una cosa Una cascada Pero ya no lo está Se siguen escuchando algunos pajaritos No hay cañón No hay nada Fuera de ahí en más Vamos para acá No se les hace como que falta algo Objetivo Ve por la estrella Ahora como que hay una especie de Neblina a lo lejos Un fog Así como oscuro Como si fuera Smog A ver Todavía sigue funcionando el puente Ya no están las florecitas Chale Y hay más letreros diciéndonos Go back Go back La skybox creo que sigue siendo la misma Aquí hay unas flores O unas flechas Hmm Ha de ser un acertijo O algo que nos funcione para el futuro No lo sabremos Nos siguen diciendo Bye Bye Vete para atrás Go back Aquí ahora se escucha que ya faltan menos instrumentos Y ahora vemos Silencio absoluto Sin aves Sin el Vitral de Peach Terrible Sin vallas Todavía hay agua Eso sí Todavía hay agüita No hay puerta Metálica Ya no hay alfombra Nada más hay alfombra Dentro Ok Este Aquí pues no cambia mucho O como que está más lejos esto Miren Aquí había algo ¿No? Objetivo Así a secas nomás Así a secas nomás La roca La roca esa gigante del cañón Sigue habiendo flechas Que nos dicen que nos vayamos Nos dicen que nos vayamos Fuera de aquí Largo Nos dicen Esto que se supone Que se inclinaba Ya no funciona Porque ya no tiene La roca Esta que está en medio Que hace que Se balancee Ya no hay aquí Jaula Ni nada Sigue habiendo flores Aquí Y los letreros Estos Como que está Un poco flotando Este pedo No sé si es Intencional o no Pero Está flotando La verdad No sabría Qué hacer aquí Se escucha Una instrumental Más lenta Y con menos Instrumentos de bob-omb Aunque se escuchan Algunos instrumentos Así en el fondo Así en el Mero mero Al fondo Pues ahí va ¿No? Ok Con menos Instrumentos Ahora hay silencio Absoluto Sin siquiera El lugar Donde debería ir El vitral El cielo Desaparecido Todo seco El pasto Vean Válgame Ya no hay agua En efecto Ya no hay agua Aquí no hay mucho cambio Sigue estando igual Ahora sí está Como que más lejos Este pedo Algo falta En Bobo Battlefield No sé qué es La neta Pues se me hace Que algo le falta A la pintura Algo Objetivo 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 Aquí literalmente ya ni puedo ver Que tengo enfrente Eh, no, también aquí hay muros invisibles Eh, ¿qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué es esto? Un timer ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde voy, chat? ¡Chat! 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 ¿A dónde voy? Por aquí estaban las flores, ¿no? ¿Será que tengo que ir ahí? ¿A las flores? ¿O a dónde voy? ¡Chat! ¡Chat! Se está poniendo todo rojo, no sé si lo notan Me voy para arriba ¡Acá! ¡Con el rey! ¡Acá! ¡Al rey! ¡Aquí! ¿Dónde? 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 ¿Aquí? 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 ¿Dónde? ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa? Se escucha algo, se escucha algo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! 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 Y sé tú Ahora todo vuelve a la normalidad Pero pues no hay Mario Todo está mejor Sin ti Básicamente me dijeron Me echaron la indirecta directa De que todo está Mejor Me encanta el modelo de Mario Mario si fuese muy personal Sin el Mario Todo Es paz Este es el romper Está Artístico Está chido Entre tú No es de terror Pero Siempre me dejó con la atención De Ah Me persiguen Ok Y ya está WTF Mario Después del 31 de marzo No No Del 2021